Y regresamos amigos a la tierra, los animales y el hombre y con el amigo Jairo Tavares y su creadero de gallinas exóticas, el oasis en el municipio de Don Matías. Y vamos a empezar a ver razas, aquí que tenemos Jairo. Acá tenemos las mil flores, acá tenemos el macho y esta es la hembra. ¿Mil flores? Correcto, mil flores. ¿Esta raza es de dónde? Esta es creada en Bélgica, en este momento yo solamente tengo un color pero fue creada en cinco colores. En cinco colores, mil flores. Mil flores, correcto. ¿Y el comportamiento de este animalito cómo lo has estudiado o detectado? Es un poco nerviosa pero manejable, no es demasiado, demasiado. ¿Es una raza muy defendida? Correcto, sí. Yo digo defendida porque a nivel silvestre como se maneja también muy, se puede manejar silvestre o en corral pero generalmente cuando usted tiene su finca de recreo y quiere tener estos animalitos exóticos pues los quiere tener en libertad. Que es muy importante saber cómo se comportan en libertad y cómo se comportan en corral, ¿no? Correcto, Leonel, depende como usted los acostumbre. Ellos se adaptan a cualquier, puede ser a la corral o a la manga, no hay problema. Mil flores, digamos que la talla, el tamaño de estos animalitos es hasta ahí. Sí, correcto, ya estos son adultos, ya son reproductores. Son reproductores. Correcto. Bueno, y aquí les vamos mostrando entonces las distintas razas que tiene el cladero Loasis. Aquí vemos una parejita de qué raza. Esta es una pareja de Ceramas. Ceramas. Ceramas, correcto. ¿De qué origen de...? Este es de Malasia. Malasia. Correcto. Inclusive estos, el macho fue traído de los Estados Unidos. Yo hice un viaje allá y traje huevos y me nació el macho. Este no ha sido aquí. Correcto, este ha nacido acá en Colombia. Malasia de Malasia, muy bonito. ¿Qué características reúne más o menos esta raza usted que ha alcanzado ya a estudiar un poco su etología, el comportamiento? Correcto, Leonel, sobre todo el tamaño. Esto es considerada la raza de gallina más pequeña del mundo. Inclusive ellos son calificados por A, B y C. Este es el C, un poquito más grande, pero con estos puede de pronto ir logrando, ir bajando y llegar a un C o a un A. Y llegar a la tamaño que es completamente miniatura. Miniatura. El pecho debe ser muy parado, la colita, eso es como de las características principales que ellos manejan. Y es una raza tranquila, pues, porque... Correcto, sí, son muy tranquilos. ¿No es muy nerviosa? No, 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 para nada. Para nada, y es una raza pues muy nueva acá en el país. No es muy comercial decir que vas a encontrar ser ramas por cualquier lado. Bueno, aquí tenemos una raza que tiene muchos orígenes, que es la raza Rosetón. Rosetón, sí, correcto, Leonel. Esta es una de las principales características de la mejilla blanca, la cresta también y la cola. Claro que este no tiene la cola muy larga, pero una de las principales características es que tiene una cola muy larga. Muy larga, correcto. O sea, colas de 30, 40 centímetros. Muy larga, correcto, así es, Leonel. Esta es su hembra, es un animal de un tamaño muy pequeñito también. Correcto, Leonel, sí, no pasa de la hembra aproximadamente unos 500 gramos y el macho unos 700 gramos de peso, ya adultos reproductores. También como podemos observar es una raza tranquila, muy doméstica, pues demasiado doméstica, pero su comportamiento, digamos, a nivel silvestre es como el de cualquier otro animal criollo. Correcto, Leonel, así es. Y también es muy fácil para la reproducción, no tenemos ninguna dificultad en el criadero para reproducirlos. Entre las aves se da algo muy interesante que es la, digamos, la facilidad de postura, el anidado, es decir, son animales con mucha vocación a la postura, tanto la hembra como el macho que es un protector. Correcto, así de Leonel no ha habido ninguna dificultad en la reproducción. Incluso en este momento los tengo en este color, que los llamo pues ajiseco y los tengo también en color negro. Bueno, aquí tenemos una raza muy especial de este criadero, ¿qué se llama? Es el conchinchino americano, bantam americano, así lo define Estados Unidos, que fue el creador de ellos como bantam, que significa conchinchino pero en raza pequeña. Una raza pequeña. Bueno, aquí hay unos, ha habido un conchinchino pues muy común, digámoslo así, ¿no? Sí, claro, Leonel. Con estas características de esta cola, ¿no? No, 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 para nada, inclusive este es de un tamaño pues mediano, inclusive en Colombia tenemos este, tenemos uno más pequeño y tenemos el que es considerado el conchinchino gigante, que es mucho más grande y no cumple pues con estas características, sobre todo como vemos acá lo que es la cola, debe ser completamente caída y deben de ser muy, muy redonditos, muy gordos, completamente cubiertos de pluma. Cubiertos de pluma y fuera de eso, aquí vemos, ¿qué colores manifiesta esta raza? Sí, yo incluso en este momento tengo el color azul, tengo el blanco, tengo uno que lo llamo splash, azul y perdiz. Jair, usted me hablaba ahorita de que era la gallenita más pequeña del mundo, pero uno en estas cubanitas y ve tamaños muy pequeños realmente, pues casi que de tórtola. Correcto, Leonel, sí, esto debido a los trabajos que hacemos pues diariamente en el criario, tratar de ir seleccionando las más pequeñas, porque de eso se trata en esta raza que las llamamos por acá en Antioquia cubanos. Es como un genérico, ¿no? Correcto, sí, y has estado toda la vida por acá por Colombia, entonces todos los días se trata de ir mejorando lo que es la, haciendo una selección de las hembras y los reproductores más pequeños y pues alabado Dios aquí vamos ya con ellas. Exactamente, porque uno aquí, aquí se da esa virtud de que usted puede ir seleccionando, ir creando modelos y ejemplares cada vez más pequeños, por ejemplo en esta raza, alcanzando ese que yo creo que es el más pequeño que tiene el criadero, ¿no? Correcto, sí, esta hembrita está aproximadamente en 300 gramos, que pues es un... Y ya es adulto. Y ya es adulto, ella es una reproductora, correcto. Una reproductora de 300, no alcanza los 300 gramos. Correcto, Leonel, así es. Sí, tiene más o menos, aproximadamente el tamaño de una paloma. Pero sí son muy nerviosas, estas sí son... Sí, inclusive por eso no la he soltado porque sí... Son muy inquietas, o sea, asustadizas. Correcto, así es Leonel, mucho. Aumente el prestigio de su restaurante con carnes Aragón. No le digo no. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. Por más de 30 años hemos trabajado para saberlos proteger. Con la más alta tecnología, Metromayas se renueva día a día para ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y buen servicio. Por eso en Metromayas seguiremos trabajando con seguridad. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la Aldea de los Pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los Pioneros, más que un descanso, se respira salud.